Andrea es especialista en salud mental y apoyo psicosocial en la oficina regional de INUCEF para América Latina y el Caribe. Muchas gracias y gracias por la paciencia. Como ha mencionado el colega de OPS, vamos a presentar la estrategia de HAT, que se llama HAT por sus signos en inglés, que sería traducido en español ayudando a los adolescentes a prosperar. Entonces es un gusto poder presentar este trabajo que llevamos haciendo, preparando y elaborando con mucho cariño durante varios años, puedo decir. Y entra dentro de las áreas estratégicas prioritarias, tanto de la OMS y de UNICEF. Yo tengo que cambiar esto, ¿sí? Sí, bueno. Entonces. Se lo me lo apunta. Ok. Perfecto. Gracias. Entonces, una de las áreas estratégicas de OMS y UNICEF en un plan colaborativo es la salud mental, el bienestar, psicosocial y el desarrollo. Y dentro de esas también está la cobertura sanitaria mediante un enfoque de atención primaria y fortalecimiento de los sistemas de la salud, las emergencias de salud pública y la nutrición materno-infanto-juvenida, materno-infantil. Entonces, la visión de esta estrategia es que todos los niños y niñas y adolescentes alcancen el máximo nivel de salud mental y desarrollo psicosocial. Y el resultado esperado es que para el 2030 los niños y adolescentes experimenten un menor sufrimiento y la mejoran de la salud mental y el bienestar psicosocial y el desarrollo. Y dentro de las estrategias del programa se incluye la promoción y la prevención de salud mental. Y aquí les presento las últimas fases de la implementación del programa porque hubo mucha investigación y revisión de intervenciones que tienen una evidencia. Entonces, estas son las fases de implementación una vez ya se hayan desarrollado, se habían desarrollado las estrategias. En 2022, este año, hemos estado implementando los módulos y las estrategias a nivel mundial. Aquí en la región hemos estado trabajando con varias oficinas de país, de UNICEF, que voy a presentar los ejemplos más adelante. Entonces, durante esta fase piloto, digamos, hemos tenido un aprendizaje importante y este aprendizaje se ha llevado a modificar y ajustar las estrategias y el programa. En la siguiente fase, a partir de 2024 hasta en 2027, estamos con el objetivo de la expansión a medio plazo de los modelos escalables a otros países, pero también dentro de cada país a diferentes niveles y a través de diferentes puntos de entrada en diferentes sectores. Y de 2028 hasta en 2030, estamos esperando alcanzar una cobertura nacional a largo plazo de los modelos. La introducción, para que entiendan un poco el HUD, que es una caja de herramientas, está desarrollado para gestores de programas ministeriales, para ONGs, para organizaciones de sociedad civil y otras agencias de las Naciones Unidas. Y también es relevante para tomadores de decisiones, donantes, académicos y abogados, advocates. Este conjunto está organizado de esta forma. Primero llega la justificación por qué necesitamos estar enfocándonos en la salud mental adolescente. Estamos dando los enfoques y diferentes ejemplos, hablando de lo que funciona mejor y cuánto. Y se hace un ejercicio de enfoque, se dan consideraciones sobre la implementación y luego los recursos. Y el contenido clave de cada estrategia del HUD son los ejemplos de ámbitos relacionados a las políticas y leyes de promoción y prevención en materia de salud mental de los adolescentes. Las intervenciones con una visión en todos los entornos, con puntos de entrada en educación, comunitario y en línea. La evidencia de los componentes de las intervenciones psicosociales para cuidadores. Y por último, las definiciones de los componentes de la intervención psicosocial universal del aprendizaje socioemocional. Y los principios rectores para todas las estrategias es que queremos llegar a todos y todas las adolescentes. La contextualización tiene que ser sensibles a género y transformadores de género. Tienen que ser apropiadas según el nivel de desarrollo de cada adolescente y involucrar activamente a los jóvenes y sus cuidadores. El objetivo es mejorar toda la programación basada en la evidencia de las intervenciones psicosociales para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, como las autolesiones u otros comportamientos de riesgo para los adolescentes. Y como mencionaba antes Francisco, estamos siempre trabajando con un enfoque del modelo socioecológico. En UNICEF estamos considerando que el individuo, en este caso los niños, los adolescentes están en el centro de todo lo que estamos haciendo. La familia, que es el entorno inmediato del individuo, la comunidad y la sociedad. Entonces, basándonos en este modelo socioecológico, se han desarrollado las estrategias y cada uno tiene el enfoque a cada uno de los cuatro niveles. En la primera estrategia estamos hablando de la implementación y cumplimiento de las políticas y las leyes. A nivel dos, que está relacionado a comunidad, estamos viendo los entornos que pueden promover y proteger la salud mental de los y las adolescentes. En la estrategia tres, estamos viendo la familia y el apoyo al cuidador. Y en la estrategia cuatro, las intervenciones psicosociales que están enfocadas en los adolescentes. Y ahora voy a describir un poco cada estrategia. La primera estrategia, como he dicho, es la implementación y cumplimiento de las leyes de políticas, de las políticas y las leyes. Y el objetivo es garantizar la implementación y el cumplimiento de esas leyes y políticas que protegen y promueven la salud mental de los adolescentes. Y de esa forma reducen ese tipo de riesgos que se imponen a la salud mental, que pueden ser relacionados a riesgos socioeconómicos o riesgos que tienen que ver con la protección. Entonces, aquí estamos viendo temas como el derecho y acceso a salud mental de los refugiados, leyes sobre, por ejemplo, el matrimonio infantil, el trabajo forzado, el tráfico de niños y niñas, temas de protección de menores, obviamente la educación y leyes sobre los derechos del niño, entre otros. También hay un tema que es transversal en todas las estrategias, que es el tema de discapacidad infantil y juvenil y también el uso de sustancias entre jóvenes y niños. Y aquí traemos algunos ejemplos de lo que se ha hecho a nivel mundial y cómo, por ejemplo, en algunos países ya se han utilizado estas recomendaciones para poder ampliar esas leyes para incluir temas de protección de la niñez con enfoque en salud mental. Aquí tenemos, por ejemplo, en Lituania, los fundamentos de la protección de derechos del niño que, basándose en esas estrategias, han podido enfocar más en temas que tienen que ver con la protección de la niñez y el acceso a servicios de salud mental. Y en República de Corea se ha exagerado una ley para prohibir el paracuat, que es un agrotóxico, gracias, que se ha usado mucho como una sustancia para el suicidio en Corea. Entonces, ese tipo de leyes y estrategias de protección de la niñez y la adolescencia son muy importantes para poder proteger y promover la salud mental. En la segunda estrategia, estamos viendo los entornos para promover y proteger la salud mental de los adolescentes y el objetivo es garantizar que existen esos medios, esos entornos que pueden, los adolescentes les permiten estudiar, trabajar, poder desarrollar sus habilidades socioemocionales, interactuar con otros. Entonces, los puntos de entrada y los niveles que estamos viendo para esta estrategia es el nivel escolar. Entonces, estamos hablando del clima escolar, la seguridad escolar, cómo se puede promover el bienestar de los docentes, que tiene un impacto inmediato a los adolescentes, y también la participación de los adolescentes en las intervenciones escolares. A nivel comunitario, estamos hablando de espacios amigables, un entorno construido con los adolescentes, con la participación adolescente, espacios verdes o otros entornos naturales y áreas que permiten el juego. Y en línea, que es un área que ha tomado mucha fuerza y mucho espacio durante la pandemia, que hemos visto que en varios países de esta región también se han desarrollado servicios que a lo mejor existían, pero no tenían ese alcance como han llegado a tener durante la pandemia. Y también se han sofisticado mucho para poder alcanzar cada vez a más jóvenes y adolescentes, pero también la amplitud de los servicios que han tenido durante estos últimos dos años. Y estamos viendo que esa necesidad, aunque la pandemia ya está terminada o está terminando, esos servicios siguen siendo muy necesarios. Entonces, los servicios siguen avanzando y siguen siendo elaborados cada vez más. Y tenemos varios ejemplos en esta región donde se han usado para responder a esas necesidades y cubrir muchos vacíos que existían. Entonces, en línea, en servicios de línea, estamos viendo la formación para adolescentes, la formación para cuidadores y otras herramientas tecnológicas que pueden ayudar en el alcance. En la tercera estrategia estamos hablando del apoyo al cuidador. Es un tema bastante sensible, digamos, porque hemos visto que muchas veces la adolescencia ha tenido una connotación negativa o problemática y también está siendo vista muchas veces así de los cuidadores mismos, lo que impone una barrera y una brecha entre generaciones que muchas veces es difícil de saber por los cuidadores cómo cerrar y cómo acercarse a sus adolescentes. Pero también estamos de consultorías que hemos tenido con adolescentes, escuchamos mucho de ellos, que ellos también quieren ayudar a sus cuidadores a entenderles mejor y ellos también pueden aportar en ese acercamiento que está necesario en la adolescencia. Entonces, el objetivo de esta estrategia es garantizar que los cuidadores reciban el apoyo para promover y proteger la salud mental de los adolescentes y también reducir su participación en comportamientos de riesgo. Entonces, en esta área estamos trabajando la relación y la comunicación entre cuidadores y el adolescente, el bienestar mental del cuidador, también las habilidades de crianza positivas, la cohesión familiar y la red social familiar. Y estamos diciendo que estas estrategias son tanto universales que pueden ser aplicadas y promovidas entre todos los cuidadores, pueden ser dirigidas justamente a cuidadores de adolescentes con factores de riesgo que ya conocemos o cuidadores expuestos a riesgos o vulnerabilidades a diferentes niveles y también indicadas que están indicadas a cuidadores de adolescentes con síntomas o condiciones de salud mental. Y, bueno, los componentes recomendados que incluye esa estrategia, la tercera estrategia hacia los cuidadores es el apoyo para satisfacer las necesidades básicas, habilidades para fortalecer la comunicación y la relación, habilidades para proteger de la exposición en violencia, también conocimientos para sensibilizar los cuidadores sobre salud mental y el desarrollo de los adolescentes, que es algo que hemos visto también en la práctica, que hay mucha falta de ese tipo de conocimiento, de conocimiento básico, de qué significa la transición de la niñez a la adultez, y qué significa ese periodo de adolescencia que es un gran desconocido para muchos cuidadores. Entonces, también incluimos eso como parte del psicoeducativo que es necesario para los cuidadores. Y cómo mejorar el apoyo a los cuidadores también viendo cuáles son las necesidades propias que tienen los cuidadores para su propia salud mental. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y aquí les traemos algunos ejemplos que son globales. Por ejemplo, en Montenegro se ha implementado un programa de formación para cuidadores de adolescentes. Estaba centrado en establecer una relación nutritiva entre el cuidador y el adolescente, reducir el riesgo de violencia para los adolescentes, suministrar un interno de protección y crianza positiva. Y se trabajó con facilitadores que eran trabajadores comunitarios y voluntarios, y tenía una duración de 10 sesiones conjuntas y 4 separadas. Conjunta significa con los adolescentes. Otro ejemplo de un enfoque más dirigido que estaba en Afganistán, centrado en reforzar el funcionamiento de la familia y mejorar el comportamiento de los niños. Los componentes eran la gestión del estrés, la aplicación de los límites, la muestra de afecto y las aspiraciones futuras, y crear relaciones positivas. Y tuvo una duración mucho más corta, de 5 horas, a lo largo de 3 semanas, y fueron 3 sesiones para el cuidador y 2 sesiones para el niño y el adolescente, y 2 sesiones para la familia en conjunto. Y un último ejemplo de un programa en Burundi que estaba indicado, era un programa enfocado más en la psicoeducación para los cuidadores de los niños, que muestran un mayor malestar psicosocial. Después centrado en reducir la agresividad infantil, reducir los síntomas de la depresión infantil, y aumentar el apoyo social de la familia. Y fue una duración mucho más corta de 2 sesiones con el cuidador. Y por último, la estrategia número 4, que está enfocada en el individuo, en ese caso en los adolescentes, con el objetivo de asegurar que los y las adolescentes se beneficien de intervenciones psicosociales basadas en la evidencia. Y aquí es donde se ha hecho un gran trabajo de revisión de las herramientas que hemos acumulado en el último año. Y se ha trabajado también en estos tres niveles, universal, dirigido, indicado. Y les presento aquí, no sé si pueden ver. Sí, se puede leer por lo menos los dominios, ¿no? Para que vean cómo se ha ido construido, cómo se han ido montados estos módulos. Estamos hablando de cuatro dominios. El dominio de la emoción, el cognitivo, el social y el físico. Y en cada dominio se han enfocado en diferentes componentes, ¿no? En el dominio de la emoción, estamos viendo la regulación emocional, el manejo del estrés y la atención consciente. Y para cada una de esas, tenemos sesiones dirigidas y muy bien estructuradas con instrucciones muy claras para que cualquier facilitador que tome esa guía puede con un poco de capacitación poder seguir los pasos para implementarlo. Entonces, es como escenarios y escenarios guiados que cualquier facilitador de cualquier campo, no tiene que ser un psicólogo, puede ser un docente, una enfermera, puede ser cualquier persona que recibe ese manual y está trabajando con adolescentes, de decidirlo y seguir los pasos para poder hacer esas sesiones. Entonces, esa es la estructura para todos, ¿no? A nivel cognitivo estamos hablando de resolución de problemas, conocimiento sobre las drogas y el alcohol, y técnicas como decir no, conocer y también rechazar. A nivel social estamos viendo habilidades interpersonales y la asertividad, entonces habilidades para mejorar y desarrollar relaciones cercanas, fuertes, positivas, con otras personas, tanto con padres, con amigos, pero también con adultos. Y la asertividad que enfoca en mejorar las habilidades para comunicar su punto de vista, para poder dar su opinión de una forma constructiva, etc. Y a nivel físico estamos viendo la actividad física y oportunidades para poder participar en deportes o actividad física. Luego tenemos esta serie de cómics que es para adolescentes más jóvenes, entonces los módulos que están enfocados para los individuos son para jóvenes de 15 a 19, y la serie de cómics es para adolescentes de 10 a 14 años. Entonces, se llama Magníficamente Amigos, es una serie de cómics con May, que es la protagonista de estos cómics, y una guía del docente con planes de elecciones para poder hacer este tipo de dinámicas en el aula. Entonces, se está utilizando el cómic, y para cada cómic existe otro objetivo y otros mensajes claves que el docente puede transmitir. Y como pueden ver, también está muy bien estructurado, y así los docentes no tienen que inventar nada, simplemente seguir las instrucciones para poder llevar a cabo este tipo de actividad en su aula. Y también se enfoca mucho en los sentimientos, entonces hay unas tablas de sentimientos, se habla mucho del impacto fisiológico en el cuerpo, en los sentimientos, para ayudar un poco a que los adolescentes, a los niños vayan aprendiendo qué significa cada emoción de su cuerpo para poder mejor controlarla y para poder mejor manejar ese tipo de reacciones. Y las intervenciones dirigidas tienen como objetivo el manejo del estrés, las estrategias de relajación y el cuidado del bienestar, que están basadas en terapias cognitivas puntuales y terapias cognitivas puntuales y globales. Tenemos ejemplos también de varios países que están dirigidas a adolescentes expuestos a emergencias humanitarias o adolescentes embarazadas y adolescentes cuidadores y cuidadoras. ¿Cómo voy? ¿Con tiempo? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, sí, cuando hablamos de estrategias que van indicadas, los adolescentes con problemas emocionales serían un grupo, los adolescentes con conductas disruptivas o de oposición serían otro grupo. Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué ese tipo de estrategias pueden funcionar o no, dependiendo de otros factores? Tenemos que ver cuándo es más probable el éxito. Primero, porque creemos que es importante involucrar a los adolescentes y los cuidadores. Por eso, cuando estábamos haciendo una implementación, la primera sesión fue siempre una sesión supervisada y después un debrief, una conversación con ellos para poder decidir de ellos cómo ellos dieron esa experiencia, si les ha funcionado o no. Y ya a base de ese feedback de retroalimentación que hemos decidido, hemos podido hacer los cambios necesarios para que estas sesiones fueran más, mejor dirigidas a los adolescentes. Lo segundo es involucrar a otras partes interesadas o miembros de la comunidad. Estamos hablando de intervenciones que pueden ser implementadas o integradas en diferentes servicios, en colegios, en diferentes contextos, pero para poder conseguir eso necesitamos tener una buena colaboración y comprensión de parte de esos servicios de lo que significa, por ejemplo, modificar su aula para poder integrar esa actividad del COVID o qué significa en un centro de salud comunitario tener personas que pueden hacer esos módulos comunicadores o con adolescentes. Entonces, es muy importante que tanto el gobierno y los ministerios, los servicios, tener una comprensión y entendimiento de esas estrategias para poder permitir y hacer los cambios necesarios para poder ser integrados. Es importante también seleccionar el mejor enfoque y la intervención ideal. Como es una caja de herramientas, tenemos, como han visto, varias estrategias, varias propuestas en cada una de esas estrategias. Entonces, no es necesario que la estrategia, por ejemplo, para los adolescentes sea implementada de A a Z. Puede ser elegidos algunos módulos según el grupo de adolescentes que están en el enfoque. Entonces, es muy importante evaluar la situación y el contexto. La adaptación o traducción para satisfacer las necesidades de desarrollo es algo que hemos visto y voy a mencionar ahora en los ejemplos de la región. de determinar la selección, supervisión y aseguramiento de la calidad de los proveedores de servicios y eso es el tenimiento, ¿no? Para asegurar la calidad del programa y para asegurar que está funcionando bien. Bueno, ha mencionado que es mejor tener más acción y más servicios que frameworks y eso creo que es muy importante y tenemos, o fue Francisco que lo mencionó, tenemos que poder dar seguimiento y no solamente dar herramientas sin poder asegurar que tienen un seguimiento y una calidad. Entonces, es muy importante también tener un monitoreo y evaluación de todo lo que se está haciendo y luego determinar el proceso de identificación, selección, evaluación y remisión cuando fuera necesario a otros servicios que, en casos que se detecte esa necesidad de servicios especializados. Y aquí viene el tema de la multisectorialidad, la salud, la educación, el bienestar social, la justicia y aplicación de la ley, el tema del transporte, el empleo, comunicaciones, gobierno, socios académicos, investigación, fundaciones y partes financiadoras, todos tienen que colaborar para poder asegurar que hay un seguimiento y también una longitud, que esto sea a largo tiempo y no solamente intervenciones breves que suceden en un momento determinado, pero que fuera un plan de acción integrado dentro de las estrategias y las políticas de los gobiernos. Mencionaba antes el monitoreo y evaluación, que también es súper importante y la caja de herramientas viene con un marco de monitoreo y evaluación sugerido. Aquí tenemos los insumos, los procesos que tienen que ver un poco cómo, qué tareas a través de las cuales los insumos se convierten en productos, cuándo las sesiones de capacitación se llevan a cabo, el número de sesiones, todo un proceso para poder entender cómo se implementó, porque puede ser adaptada y en cada contexto es diferente. Luego evaluar los resultados y por último el impacto, el efecto a largo plazo y cuál ha sido el impacto en la población. Por ejemplo, cuál porcentaje de los adolescentes o cuidadores que participaron en este tipo de programa han visto una mejora según los objetivos de cada estrategia e intervención. Te quedan cinco minutos. Sí, y por último, gracias, por último voy a presentar un poco los ejemplos que se han hecho aquí en la región. Hemos tenido una implementación en Ecuador, donde 16 participantes del sector de protección, psicólogos que trabajan con el socio implementador de UNICEF en Ecuador en comunidades de alto riesgo por violencia comunitaria y comunidades de alta vulnerabilidad como el Manaví, Cachí, Esmeraldas, han sido entrenados. La formación abarco los conocimientos básicos de la estrategia para la salud mental de los adolescentes. Vimos los módulos y las directrices del HAD y los pasos de facilitación, pero también de supervisión y el seguimiento y evaluación que se tiene que dar. Y la formación incluyó prácticas. Entonces, no ha sido solamente teórico, sino cada módulo ha sido practicado en pequeños grupos haciendo juegos de roles. Y luego fuimos en las comunidades, como pueden ver en la segunda foto, que es un grupo de jóvenes, adolescentes, muchas de ellas madres, adolescentes. Entonces, estamos hablando aquí de una intervención dirigida a un grupo específico donde se trabajaron algunos de los módulos con los facilitadores que hemos entrenado y después se ha hecho ese debriefing para recolectar su retroalimentación y poder hacer adaptaciones. En Honduras hicimos casi lo mismo adaptando en una comunidad también de alto riesgo, de alta violencia en la comunidad, en centros de alcance, con jóvenes y adolescentes y cuidadores. También ahí hicimos el training de serie. Gracias. Hicimos la serie en The Comics con docentes y se trabajó con socios como FUNADES, Save the Children y Child Fund que están trabajando en esas comunidades. En Jamaica, otro contexto, estuvimos con 25 participantes. En ese caso era una colaboración más cercana con el Ministerio de Salud. Entonces, fueron médicos, enfermeros, psicólogos, oficiales de salud mental y dos personas que llevan todo el tema de habilidades socioemocionales en los colegios del Ministerio de Educación. Otra vez trabajamos en el mismo formato e hicimos también la intervención en un centro comunitario con cuidadores y con adolescentes. Aquí tuvimos un feedback muy interesante, la retroalimentación con este grupo de madres. Tuvimos esta intervención con madres de adolescentes y ha sido muy interesante poder recibir su retroalimentación y también se ha sido filmada y están en los medios sociales de UNICEF Jamaica porque la reacción de ellos en solo un módulo de dos horas ha sido muy positiva y han tenido el tiempo de reflexionar e intercambiar entre ellas sobre temas muy, muy importantes de qué es adolescencia, cómo nos sacrificamos a los adolescentes, cómo podemos mejorar la relación con nuestros adolescentes. Y eso es todo, muchas gracias por su tiempo y atención.